En Montería fue capturado un hombre señalado de haber asesinado al prestamista Franz Serpa el pasado 3 de julio en el barrio Mogambo. La policía precisó que el sindicado, en medio del operativo, puso resistencia al sacar un arma de fuego y disparar contra la comisión. Los uniformados, ligados al procedimiento, repelieron el ataque y en medio del fuego cruzado el presunto homicida resultó herido. El señalado por el crimen fue trasladado a un centro médico en la capital ganadera donde se recupera de las heridas para posteriormente ser puesto tras las rejas, donde enfrentará el proceso judicial. Como se recordará, Serpa fue asesinado el pasado 3 de julio en un establecimiento comercial en el barrio Mogambo, donde se encontraba disfrutando del partido de fútbol entre Colombia y Uruguay. El crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad del local que fueron esenciales en la investigación para identificar al asesino.